Una higuera sin fruto, relato de un milagro que hizo Jesús. Un día Jesús se acercó a una higuera. Él tenía hambre, pero no encontró higos en el árbol. Decepcionado, Jesús le dijo al árbol, nunca más sus ramas darán fruto. Inmediatamente el árbol se marchitó. Los amigos de Jesús, sus discípulos, se sintieron confundidos. ¿Cómo es posible que un árbol se marchite tan rápido? Pero Jesús les dio ánimo. Si ustedes confían en mí, podrán también hacer cosas como esta. Si ustedes le ordenan a una montaña que se mueva y se arroje al mar, les obedecerá. Yo les daré cualquier cosa que me pidan si lo hacen con fe.